La humanidad ha llegado a la luna ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? ¿Y qué siquiera he salido de mi barrio? Que cada cop és més surrealista si cabe Avui Estem al serau 08911 ¿Per què? Perquè sí A celebrar el seu quart aniversari de la història de la leche Ahora vais a salir vosotres Ja no I aquí està tota la gent que ha vingut aquesta nit Així que avui estarem per aquí donant voltes en un programa especial Després de la teva de l'odi i la destrucció que vam veure la setmana passada Així que a bailar Yo voy a bailar todo el rato Que lo celebren cada fin de semana ¿Pero todo por el gorroneo? ¿Todo, todo? ¿Claro que sí? ¿Cómo que pues claro? La semana que viene cuatro años y una semana Las diez de semana cuatro años y dos semanas Y así hasta los diez Porque cuántas cosas habéis cogido for free Eh, bueno, unas pocas Porque aunque la noche Hombre, esto es el principio Venir sin comer y sin merendar y sin nada, ¿no? Sin nada Vamos, nos lo hemos guardado todo para ahora mismo ¿Ha visto? Bien hecho ¿A que sí? ¡Woohoo! ¿Quiénes sois ustedes? Yo soy Ana Y más viernes Ay, verdad, los viernes, eh Qué deseosos son los viernes ¿Qué te pasa con los viernes? Cuéntame más Toda la semana trabajando el viernes es lo mejor Por fin es viernes, ¿o no? Hombre, pero hay gente que trabaja los sábados, eh No sé, yo no trabajo sábados Vamos a buscar a alguien que trabaje sábados ¿Quién trabaja sábado? Si no puede ni lombarte Un perro absoluto, vamos Vamos a bailar ¿Cómo se baila esto? Déjate llevar Hola, ¿tú trabajas en sábado? Sí Bien de gorroneo, eh Sí, sí, y tanto Un aplauso a la paella gratis Bien Vamos, esto es un programa No te lo vas a decreer Pero esto es un programa musical Claro que sí Por eso estáis en el xarao, ¿no? Claro Pero es que ahora tú te tienes que pensar una canción Porque nosotros la vamos a poner ahora Qué fuerte, ¿no, Ana? La de los Ronaldos Bueno, que no sé si es de Coquemayo o de Ronaldos La de... No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Nadie la ha pedido Nadie la ha pedido Y con la paella Y con el gorroneo Bien de gorroneo Bien de gorroneo Risotto Buenísimo Aparte de risotto Ah, es verdad que la paella Es que no... Colegio público A la teba Pero que esto no es una foto Ah, yo me he estado así No, 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 no Quiero quieto Hay que moverse entonces Tienes el hecho A permanecer movido en silencio Vale Nos presentamos a la reina de la noche, ¿oy? La reina de la noche, ¿quién es? Hombre, tú Somos la pareja perfecta Qui sou vosaltres? Qui som? No ho sé No ho sé Som uns nois de Badalona Sense nom ni ofici Uns quants noms i uns quants oficis Quina pregunta més difícil, això per metafísica Jo sé Can Martí Jo soc el Sergi Jo, Gisela Roger Què feu aquí en un dia tan assenyalat com el de hoy Celebrar els 4 anys del Sarau Però mola, Saco No, no, massa, no massa Ara no Aquí ponen la música muy fuerte, ¿ya? Ya, 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 ya Si jo lo que no entenc és com veniu amb els micros d'aquí Esto mañana os vais a reir Pregúntale amb ell M'han dit que es pregunte a tu ¿Qué acaba de preguntar? No sé, cosas ¿Qué te parece los decibelios que suben y bajan? Pues que está un poco inventado Bueno, queda bé, pero... Sin sentido Saca en ti Saca en ti Saca en ti En un sitio de interiores de Borja Mari Con las hermanas Hurtado, estar aquí en el Sarau, qué bien ¿Quiénes sois ustedes? Yo, Pepi En carne Madre Carmen Estupendas Divinas de la muerte Qué bien Y con esos nombres tan de la España profunda aquí dándolo todo en una fiesta, ¿no? Qué bien ¿Qué venís a hacer aquí en este día tan especial? Ven, no sé, ven, ven Venimos a la fiesta porque nos gusta y nos gusta Sarau Si era gratis, claro Cada día fiesta Cada día Rollo un martes a las 7 de la tarde Cada día fiesta ¿Y vosotros sois de subiros a la tarima una vez ahí? Y tanto, y tanto Es la primera vez que nos subimos ¿A la tarima? Y tanto, donde haga falta ¿Dónde haga falta? Porque no hay donde subirse que están las comidas, si no subíamos ¿Tú qué opinas en Carni? Mari Carmen, Juana Mari Carmen era ella ¿Aquí se viene a ligar o no? Hombre, no, porque hay más chicas que chicos aquí Hay más tías que tíos Sí, demasiada tía Me dejaría entre 10 tías y se ha acabado Porque ¿dónde se guardan las taquetas cuando estás de fiesta? Guardarropía Y ahora las guardaremos Así muy ético no queda ¿Por qué se llama guardarropía? No sé, porque guarda la ropa Pero no la ropa, no la arropía Hay discotecas que no tienen, ¿eh? Que tienen colgadores Lo tienen en la pared y entonces tú cuelgas el bolsito y todo Claro, haces que te fías que no te van a robar nada Claro, te pones a bailar al lado y no te roban ¿Qué canción nos vamos a pedir today, tonight, everybody? Esa que se llama Hundred Miles ¿Hundred Miles? ¿Cómo se baila en una discoteca esta música? ¿A qué están dando ahora? ¿Qué rollo, Flo? Uy, a qué se le dedicamos ¿A qué le desearíais muchas millas? O sea, que esté lejos Uy, hay muchos, ¿eh? Hay muchos ¿Muchos en masculino? No me ocurre ninguno Claro, es que hay tantos para elegir Tantos que hay Queda bien vengarse de la gente Para eso está el karma Para eso está el karma La karma, la señora karma Entonces no ¿Y cómo podemos hacer para despedirnos? ¿Podemos decir algo? Claro, o bailar mientras decimos algo O recitar una canción muy antigua mientras bailamos O el abecedario No lo sé ¿Qué hay que hacer? Bueno, no sé Que la gente sea muy feliz Y que hay Menos Menos joder y más Y más joder Y más 100 miles a la teba Adiós Bueno, hasta ahora Nunca había entrevistado a un trozo de pelo ¡Ah, tiene cara! Agárrate 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 Agarra donde quieras ¿O donde me dejes? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te llamas? Maite ¡Maite! Para ti Maite para ti Es tu apellido, para ti No, esto es otra cosa Es Maite Sí Maite viene acompañada de gente De gente que se llama Jordi, Jordi Silvia Marta Espera, que estamos en el subido ¿Qué hacéis aquí en un día tan interesante e intenso como hoy? Pues cuando somos clientes Hoy no podemos fallar Hoy no podemos fallar ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con la A! ¡Ah! ¡Ah! ¡F*** no! ¡Hoy no! ¡Mañana! ¡Mañana! Mañana ni pasado ni el otro Espera, que nos va a hacer una foto durante la grabación Esto es la anarquía Con un chico guapo en ligado ¡Oye! ¡Cuidado la vean! ¡Uh! ¿Qué van a decir de ti? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¿Qué era que hacemos, Maite? ¡Uh! ¡Maite para ti! ¡No te quieras! ¡Maite para ti! ¿Cómo hay que venir preparado a una fiesta así? Físicamente Como quieras Como quieras ¿Como quieras? El chándal mismo ya va bien A tu bola A tu bola ¿A quién chándal dejan entrar? No ¿Aquí se viene a ligar o no se viene a ligar? Ellas dos buscan ligue, pero yo no Yo ya llevo mi ligue Cuidado, salado ¡A cadera! ¡A cadera! Muy bien Lo que sea ¡Tero todo, todo, todo! ¡Uh! Te voy a enseñar, Maite, tectónic ¿Qué? ¡Ah, vale! Y esto es tectónic Muy bien, guapo ¿Una canción que te encanta y te fascine? ¡Los ochenta! ¿En catalán? ¿Qué es nois? ¡Ay, nena! Que portem aquí como 5 minutos parlant en castellà A Badolona también hay en catalán, es la Badolona, ¿eh? Yo soy bilingüe, me da lo mismo We can do it in English if you want to ¡Oh, pues ya es! No sé lo que has dicho, pero no Pero vale, ¿no? Vale Ok, tonight we are going to make love, isn't it? ¡Oh, yes! ¿Una canción de los ochenta quieres? Sí, todas me gustan Hell, Wind & Fire, September Do you remember? ¿A quién se la dedicamos? A ver ¡Se la dedicamos! A mí Porque el lunes me operan Hoy estoy a cien por hora Porque sé que la sala que viene No sé, no sé Seguro que la semana que viene Podemos estar en esta esquina otra vez Y de gorrone otra vez Hell, Wind & Fire, Alaceba Y nos vamos a despedir ¿Cómo nos despedimos? ¡Ay, pues hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Y preparo año nuevo! ¿Todos los días son así? Sí, todos los días ¿Quién soy? Esther Raquel Hemos venido aquí A pasar un ratito El aniversario de un sarao ¡Oh! ¿Pero sarao qué más? ¿Cómo se llama? ¿Sarao? ¡No se vale mirar! Darwin no want to ¿Cómo, cómo? Darwin no want to Ahora ¿Cómo hay que venir a la fiesta? ¿Preparado o no? Con muchas ganas ¿No nos ves? ¿En chándal no se vale, no? No, no, en el chándal no ¿Pero por qué? Porque queda un poco frío Es muy friki con chándal ¡Me va a quedar frío! ¡Hombre! ¿Llevas chándal? ¡Eh! Un día venimos con chándal Lo aseguro Vale, nosotras también Nos avisas que venimos en chándal Hoy ha sido un día muy de gorroneo, ¿no? Mucho, mucho Mucha comida gratis Comida, comida Hay comida gratis a tope Y cava De todo De todo, de todo De todo Espérate ¿Pero habéis traído bolsos grandes? No Ahí no cabe un tupper Para llevarse la comida No Nos tenemos que cuidar Que no me entero Para traer un tupper Ni llevarte lo que sobra Hemos caído Hemos traído a los maridos Que van dando viajes para el coche ¿Conocéis a alguien que haya hecho eso? No Hola Hola ¿Has llevado bolso Y te has traído un tupper Para llevarse la comida? ¿Com, com, com? No, no me falta ¿Por qué me has hecho el tupper? Para tomar tener más Ah, que friki Això es un programa musical A ballar Y como un programa musical Tieneis que pensar en una canción Y nosotros ponemos el videoclip Guayas, guayas Guayas, guayas Guayas, guayas Guayas, guayas Vaya, vaya Vaya, vaya Toma toalla ¿A quién se la dedicamos? No podemos dejar de bailar durante toda la entrevista A la Susana A la Susana ¿Quién es Susana? A la Susana Que será su cumple La Sosita La Sosita Es una rancia Vaya Guayas, guayas Guayas, guayas A la Teba ¿Qué más queréis decir? Pues nada Que estamos súper contentas Y yo también Bailando sin parar ¿Contigo? Bien ¡Uuu! ¡Estás muy buena! La puerta teclista ¿La puerta teclista? Claro Es que tú eres muy joven De mi época Yo no Yo no me jorri nacía A la Teba Guayas Vaya, vaya Vaya, vaya A la Teba Vámonos Com hem arribat al final del programa I jo m'he quedat sense veu El que farem per aprofitar la tornada a casa És tornar a casa A caminar Doncs res, ha sigut una cosa Molt divertida Estar al quart aniversari del Sarau No tinc veu Però abans arreu de saber Que ara direm setmanalment L'agenda cultural Que ens proposa El Sarau 08911 Clar que sí, Lina Muy bien Lino El divendres i 8 de març Podeu veure a partir de les 23.59 Als Smoking Stones Aquí, també a Miguel Lago El dissabte 19 de març Podreu veure el grup Mala Vida Que fan concerts interactius És una cosa molt divertida de saber Perquè jo no ho sabia I potser vindré a veure-ho A veure què és això La tornada a casa Sempre és una cosa Que és molt trista Perquè normalment No solem triomfar a les nits I hem de venir En la majoria dels casos Solets O sigui, s'acompanyats Solets Perquè el company Es dorm Què és un polígono de noche Un polígono de noche Pues és esto Angústia És botellón El conejito del día D'avui ens el farà El director Del Sarau Que es diu Freddy Juan, volguis Què? Conejito del día A pullar, pullar Que el món s'acaba Freddy Has fet un conejito del día Memorable Dios te ampare Cuida que em maten Hay que ser como los callejeros Hola, buenas noches Voy de fiesta Hola He acabado los exámenes Y voy de fiesta ¿Cómo estás? A ver, tenéis que hacer una cosa Ahora que es la siguiente Sacad vuestros móviles Ya que no los robas Os metéis en el Facebook Os metéis en el Twitter Os metéis en Vine Y buscáis la TevaTV Uy, qué grande Mira, qué adicción Y está soltera Hola, buenas noches He acabado los exámenes Y me acabo los exámenes Y me acabo los fiestas Y está emborracharme Janira está muy bien ¿A que sí? ¿A que es bonito? Es bonito ¿A que sí? Ella es Judith Yo soy Blanca Y a Manny Pero no importa Que le importa el mío Blanca, no estás entera Un selfie No Janira ¿Te gusta mi nombre? Está gracioso Vamos, nos vamos de fiesta Vale, al Sarao, ¿eh? Menos joder y más Joder ¿Qué son vos altras? ¿Qué son? Ok, hoy vamos a hacer amor ¿Vamos a hacer amor, ¿sí? Oh, sí